Tiene la palabra el diputado Carlos Heller. Gracias, Presidente. Es la 1 y 22 de la madrugada, es decir, han pasado más de 12 horas desde que teníamos que haber iniciado este tratamiento, empezar a hablar de esto que vamos a empezar a hablar ahora. Yo lo quiero felicitar y agradecerle porque ha podido conducir esta sesión hasta aquí evitando la provocación que se intentó llevar a cabo y tratando de deslegitimar este tratamiento absolutamente válido y legal que estamos llevando adelante. Yo tenía un montón de cosas para decir, pero se ha dicho tanto que voy a hacer como mi aporte, simplemente dándole la palabra al diputado Ramiro Fernández Pati para que nos explique en detalle. Creo que estamos todos agotados, creo que ya se ha dicho todo lo que se puede decir. Saludo a las compañeras y compañeros que hemos resistido el chantaje al que nos han querido someter, absurdo, de que solo se puede discutir los temas que no tienen disenso, es decir, que ellos tienen la llave para decir qué se puede tratar y qué no se puede tratar, con la negación de la esencia de lo que es el funcionamiento democrático. Y antes de darle la palabra a Fernández Pati, voy a recordar una cosa que viví cuando ganó Macri. Cuando ganó Macri, yo era diputado también, y me acuerdo que en uno de los primeros debates el jefe de la bancada, en ese momento oficialista, con su tonada cordobesa, dirigiéndose a nosotros, nos dijo, muchachos, perdieron, acepten la regla del juego, ahora gobernamos nosotros, ustedes tienen que acompañar. Modestamente yo les diría lo mismo, muchachos, perdieron, y perdieron por paliza, porque en el 2015 ganaron en segunda vuelta por un punto y pico, esta vez perdieron en primera vuelta por ocho puntos. La legitimidad que tiene la mayoría, que representa esta bancada que nosotros integramos y el resto de las bancadas que están acompañándonos para que podamos sesionar con absoluta legitimidad, es para hacer un llamado a la reflexión y decirles, muchachos, perdieron, ayuden a gestionar, estamos pasando un momento dramático, la pandemia es un tema gravísimo, no se puede desconocer. No nos vengan con historia, no nos inventen, se creó este método, se dijo, por 30 días para ver si se podía funcionar, se fue perfeccionando, está perfectamente habilitado. No impidan el funcionamiento democrático, ayúdennos a que podamos avanzar y salir de esta situación. Dicho esto, Presidente, le cedo al Diputado Ramiro Fernández Patri para que se refiera concretamente al contenido del tema que vamos a tratar. Muchísimas gracias. Gracias, Diputado Heller.